¡Ahora hablo de 205 días a seguir, a hablar de siquiera se nos ven. Si se nos ven, es 6, es 1, es 6 de 9, es 4. Para más de 5, 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 más de 6, más de 6. A, 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 A 6, 5, 6. 8, 5, 8. 6, 5, 8. 8, 5, 8. 6, 5, 8. 6, 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 7, 8, 9, 10. 9, 10.